Y se armó la fiesta, muévete, muévete, José Alfredo, sus teclados, cumbia, como dice, Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy, voy volando punta, el ritmo que es mejor, todo cierra en fiesta, comienza a bailar, mueve la cadena, la cintura y mucho más. Y llegó el ritmo y el sabor, con José Alfredo, sus teclados, muévete, hay hombre. Oye, ¿cómo dice? Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarnos todo. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarnos todo. ¡Esto sigue el sabor! Recordando éxito. Llegó el ritmo y el sabor. Muévete, 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 mami. Al estilo y al ritmo de José Alfredo, sus teclados. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Levantando las manos. Así, así, moviendo la cadera. Así, así, con movimiento sexy. Este ritmo es un tanque que tengo para ti. ¡Ey! Y vamos con las palmitas arriba, que suena, que suena. ¡Pero con ritmo y sabor! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, 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 yo quiero más fiesta, 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 yo quiero más fiesta, yo quiero más fiesta contigo mi amor. Y se armó la fiesta con José Alfredo Sustegraus Marcando la diferencia Cintura, cadera, cintura, cadera Y continuamos con ritmo y sabor Como cosa mi cumbia A vestirlo de José Alfredo Sustegraus Cuando te quise como te quiero Trata de ser la herida que me hiciste No fue como tenía que recordarte Pero lo que queda no desolvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde tú te encuentres no daré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde tú te encuentres no daré por tu alma Y para todas las traicioneras Pero con ritmo y sabor Oye traicionera aunque yo me muera Donde tú te encuentres no daré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde tú te encuentres no daré por tu alma Muévete, muévete, muévete Y nos vamos Donde tú te encuentres no daré por tu alma Donde tú te encuentres no daré por tu alma